Ta-e-ru-ko-re-ba-sa-sa Sé que no canto en japonés, sé que ni siquiera sé la pinche letra Pero, pero esta pendejada te da ganas de cantar Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugandor Criticom Y estamos en la reacción y crítica al opening y ending de la primera temporada De One Punch Man Pendejos Ah, no me canso de hacer eso, no me, no me, no me canso de hacer eso Así que antes de empezar con esta reacción Quiero mandar un montón de saludos a mis muy, pero muy Ráquate pendejos amigos de YouTube, Facebook Y Tui, Tui, Twitter pendejo A Luis Enrique es la waifu definitiva Sí, es una muy buena waifu Espera, pero yo tengo no, no, ya no Actúzcan, actúzcan, actúzcan Y a Manuel Saldías, no se te olvide el cuadro del calvo Pero miren esa calva, pero miren esa pelada El poder está en la calva Está ahí pendejos Ah, y cierto, no se olviden que la mejor forma de recibir mis videos Es simplemente suscribiéndose al canal Y activando la campanita Así van a ser los primeros en recibir todas, pero todas mis pendejadas Uno, dos y tres Guaku guaku pendejos Vamos Es que ese opening, ese opening es No jodan, este opening es brutal En todo pinche sentido es brutal Hasta ahí estoy sudando con esto No mamen, de verdad que De verdad que se nota la diferencia con la segunda temporada Sin jodas se nota Me tapo Es que esta pendejada fue el himno de los otakus Lo fue en el 2015 A cada rato lo escuchaba Es que No mamen Miren solo eso Es tremendo Lo es Cuéntase la garcha a la estrella Básicamente en el opening Es como Saitama garchándose al mundo Listo pendejos A este opening Seis pinches estrellas Es que es parte de la historia Es parte de la historia De los mejores openings del anime Lo es Uy, mucho volumen Lo voy a bajar Me meten el copyright Bueno, después de un capítulo lleno de adrenalina El ending es como que O sea, para que descansemos Para que descansemos después de tanta adrenalina Pero les soy sincero La canción no es tanto de mi agrado Sí, me van a matar por eso Es que siempre me saltaba el ending Siempre me saltaba el ending Es más, las imágenes parecen como Si fueran de otro De otro anime Sigue sin gustarme la canción Es una opinión personal Pero sigue sin gustarme la canción Me van a querer matar Lo sé, los fans de One Punch Man Me van a querer matar Maldición, no traje agua Bueno, solo la parte final Si te recuerda al pelón Dos estrellas a este ending Es muy olvidable Es muy olvidable Bueno, pendejos Sobre el opening y el ending De la primera temporada De One Punch Man Se nota la diferencia Con la segunda temporada Como yo lo dije La segunda temporada La animación está Es pasable, pendejos Y es una animación buena Para los animes Que están en la actualidad Pero la de One Punch Man Tiene una diferencia abismal Es que obviamente Quien hizo el anime En ese momento En este caso El estudio La casa animadora Fue Madhouse Y seamos sinceros El opening El opening que trabajaron Es probablemente Uno de esos openings Que pasan a la historia del anime Básicamente Ese opening que hemos visto Está entre los mejores Del anime O sea, entre el top De los mejores Que vaya a ver siempre Es La canción Es jodidamente Orgasmeante La animación Es sublime Todo en ese pinche opening La cantidad de imágenes Que pasan La cantidad de animación Te quedas Boki abierto Babeando Cuando Antes de ver One Punch Man Primero vi el opening Y dije No jodan Esto en serio Es un anime Es que tenía la calidad De una película Es más Este opening Tiene mejor calidad Que muchas películas De anime Que salen actualmente Así que No hay mucho Que criticar Al opening Número uno De One Punch Man Todo lo contrario Es un opening Para lavar Como dije Para mi Mi parte más pendeja Es cuando Saitama Destruye esa estrella Así que si Seis estrellas Se lo merece Pero el ending Número uno Ese ending Es como que Medio extraño Es que no lo siento Bueno Las imágenes que pasan No las siento Como si estuvieran Ambientadas En el mundo De One Punch Man Solo la parte final Cuando el gato Llega al departamento Del pelón Si hace una referencia Es por eso Que siempre me saltaba El ending Porque me resultaba Muy Pero muy aburrido Sé que la canción Para algunos Puede sonar pegadiza Ya que esto Ya es un tema Ya de gustos personales Pero a mi en lo personal La canción No me gustó tanto Es por eso Que solo le pongo Dos estrellas Por el tema De la calidad De las imágenes Que son muy Pero muy chidoris Pero nuevamente Es uno muy aburrido Para mi Y siempre me lo saltaba Lo sé No me quieren matar Así que en su totalidad Tanto el opening Como el ending De la primera temporada De One Punch Man Yo le voy a poner Sus cuatro estrellas El opening Es simplemente Parte de la historia Pero el ending Como que No fue de lo mejor Les soy sincero Es muy olvidable Espero que el ending De la segunda temporada Este mejor Así que Voy a reaccionar A ese pendejos Así que ahí está Básicamente El opening Es para lavarlo Así que pendejos No se olviden Darle su manito Su manito arriba Al video Comentar que lo que piensa Sobre el opening Y el ending De One Punch Man ¿Cuál opening prefieres? ¿El de la primera temporada O el de la segunda? ¿Y tú también te saltabas El ending De One Punch Man O lo veías completito? Y tampoco Tampoco te olvides Compartir este video En toditas Pero toditas Titas tus redes sociales Soy jugandorcriticon Los vemos nuevamente Me golpeó en rico Con el mouse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!